Un cordial saludo mis queridos suscriptores Y no paran los elogios, los premios para Elder Dayan Díaz El artista vallenato que nos está representando muy pero muy bien A nuestro bonito folclore Primero que todo gracias a Dios por sus infinitas bendiciones Segundo gracias a nuestro querido cónsul de Colombia en Panamá Mario Javier Pacheco Por este reconocimiento a mi labor en el folclore vallenato Con el cual trasiendo fronteras, extendiendo más allá La cultura de nuestra linda música vallenata Así escribió Elder Dayan Díaz en sus redes sociales Y que Dios siga bendiciendo a Elder y a Lucas Que están haciendo un excelente trabajo Y que todos los amantes a este folclore nos sentimos muy orgullosos Porque sabemos que estos artistas son los que necesitamos Acá vamos a hacerle un reconocimiento a Elder Por su aporte a la identidad nacional a través del folclore Y por transmitir más allá de las fronteras patrias El alma de Colombia Traducido en tu voz Y en el tricolor de los acrumpionados Muchas gracias Con su, muchas gracias Bueno Y Responderle de Dayan Para todos sus paisanos Orgullosos una vez más De ser un buen colombiano ¿Qué pasa? Muy felices Venimos de Brooklyn New York A ver a Helder Dayan Los mejores ejecutos Las mejores bendiciones Para él ¡Vamos!